¡Suscríbete al canal! Nada personal, Spartan. No hay que disculparse, gobernador. Encontraremos a los objetivos y nos iremos. ¿Pero qué demonios? ¿Prometeos? Elimínelos. Los de Jon pueden luchar, pero no tienen que hacerlo. ¿Murió? ¿Siguiente? No necesitamos, Spartan, que luchen por nosotros. Sí, demuéstrenles que Meridian puede cuidarse. Eliminen a los Prometeos. Quiero ver ese Prowler. Despejado. El equipo azul dejó su Prowler en medio de todo. Aterrizaron aquí por algo. Seguro que la bitácora dice algo. Vamos a escanear. Un punto de acceso. Una consola en el muelle de despliegue. Mira esto. Parece un mapa de la estación Apogee. Lleva al interior de la montaña. Trayectoria marcada por la puerta hacia las minas. Gobernador Sloan. ¿Spartan Lock? Buscamos acceso a la mina cerca de nuestra posición. ¿Creen que el soldado que persiguen está ahí? Yo no. Pido acceso educadamente a su instalación, gobernador. Estoy abriendo la puerta. Tengan cuidado ahí abajo. ¡Atrás! ¡Hay francotiradores al frente! Los Prometeos contienen esta entrada. ¡Tengo un Zoyer al alcance! ¡Su inteligencia centralizada! Esta zona está asegurada. No veo señales de que el equipo azul haya combatido aquí. ¿Crees que encontraron otra entrada? Apuesto a que los Prometeos no los llegaron a atacar. Eso no tiene sentido. No todo lo que ocurre tiene que tener sentido. ¡Encuéntenos a los humanos! ¡Disparen! ¡Terremoto! ¡Cuiden su cabeza! Torretas automáticas. Torretas disparando. Llegan más Prometeos. ¡Llegan más Prometeos! Llegan más Prometeos. Más alante en su posición. ¿Qué es eso? Hemos visto ataques de Prometeos desde Requiem, pero ninguno así de intenso. Está claro que algo los exasperó. Aquí hay algo. El diseño parece de monitor. No se comunican y no parecen interesarse en nosotros. Avancen, pero no les quiten el rojo. Miren todo esto. Graba todo. Más tarde le echaremos un buen distrazo. Esparta, pierdo sus seis. ¿Operador? Privacidad, por fin. Este sitio es enorme. ¿Por qué Sloan no informó de tal hallazgo? ¿Con un...? ¿Tanaka? Doc decía que el equipo azul no luchó contra los Prometeos, ¿no? Creo que tampoco tuvieron que adular a Sloan. ¿Crees que Sloan los dejó aquí abajo? Creo que podría ser así. Podría ser, pero no es seguro. Si Sloan oculta algo, se lo sacaremos cuando terminemos de investigar esta estructura. ¡No! 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 Llama a los Guardian para que las sirvan ¿Qué fue eso? Vamos a verlo, aquí estamos expuestos Cierto, ¡vamos! Su presencia no es deseada en el refugio de los Guardian ¿Eres el Guardian? Soy el Warden Eterno Estoy aquí para defender a Cortana Cortana Los otros humanos tienen permitido el paso, lamentablemente ustedes no Suena como amenaza Desalojen el refugio ahora Sí, sí que era una amenaza ¿Qué es eso? ¿De dónde salió? Esto es nuevo, defiéndanse ¡No eres un cesado para sus planas! ¡Lárgate, impidilad! ¡La biblioteca! ¡Fargo! No hay dudas frágiles Humanos ignorantes ¡Tú me obligas a dar! No van a poder, Colomino ¡Despreciables! ¡Circonsecuente criaturas minúsculares! ¿Qué diablos fue eso? El Warden Eterno Dijo que servía a Cortana Ya no, está claro Otro temblor Malas noticias, hay que moverse El Warden protegía lo que hubiera tras esas puertas Lo llamaba Guardian Cortana está conectada de algún modo a este Guardian Así que será el objetivo para el jefe maestro He encontrado uno, igual el otro ¡Vamos! El Warden dijo que Cortana los estaba llamando No está aquí Lo escatiman en tamaño, ¿eh? Supongo que es el Guardian A Buck no se le escapa nada ¡Aquí arriba! ¡Contacto! ¡Rápido! ¡Conténganlos! ¡Equipo suyo! Quédense donde están ¡1-1-7! ¡Al suelo! Señor, te ausentaste sin permiso Esta es tu única oportunidad de volver a casa en paz ¡Equipo azul! ¡Deténganse! Tengo cosas que hacer Cortana es el objetivo, señor Por supuesto que lo es ¡Equipo azul! ¡Equipo! ¡Equipo azul! ¡Equipo azul! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto no se ve muy bien Quizá podamos salir como ellos entraron ¡Rápido, corran! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Ay, que bien ¡Despérate! ¡Curran! ¡Miren! ¡El Guardian! Oh, no. ¿A dónde demonios va? El jefe está a bordo. Necesitamos una nave. Las otras colonias de las que habló el capitán Lasky